Hola, cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un vídeo de mi canal y estoy con el Marci, con la Rocci, aquí, liando la parda, sí, otra vez, en Splatoon ¿Por qué? Porque nos gusta, ¿por qué? Porque lo adoramos Sí, somos nintenderos, pasa algo, por eso estáis suscritos ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos, otra vez Aquí estamos otra vez, y Rocci, digo Rocci, yo si no... ¡Eh, vamos! Los manchegos juntos, bailaremos alguna jota Pero eso, si llegamos a la cifra de 200 likes, ¿verdad, Rocci? Podemos bailar una jota Lo siento, voy a bailar una sarda O podemos bailar el baile del calamar, también podemos bailar el baile del calamar, ¿verdad? El baile del calamar ¿Os acordáis del directo, Mar? ¿Te acuerdas del directo? Sí, 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 me acuerdo Podemos bailar el baile del calamar Y bueno, nada más, me he puesto el arma de Marci Ya que no me decidía en los comentarios He dicho, voy a ponerme el arma de Marci Ya sabéis qué armas uso Y nada, vamos a ver si es tan buena como él dice Parece ser que sí, porque a él le da bastante resultado Pero él es muy pillo y nunca dice No, no, ponte la otra, ponte la otra Pero la que él se pone dice No, no, esa me la pongo yo Pues porque me la pongo, pero ¿Ves? Rocci y yo sí que vamos coordinados Vamos igual Exactamente Entonces... ¡Ay, bo! Es un cubo ¡Oh! Vale, bien Madre mía Me ha matado por de muertos, ¿sabes? Sí, 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 es que... Es que... Es que el cubo sin el personaje tira menos Hostia, eso está bastante bien Es que el lag en este juego abunda bastante Y nada, estamos aquí en otra partida más A ver si le podemos ganar a Marci Que como ya sabéis en anteriores vídeos Te dije que era un poquito... Ya sabéis, ¿no? Un poquito cabronsete Un poquito cabronsete Pero de buen rollo, Marci, ya lo sabes Sí, o sea... Te quedo con Y nada más, también quiero deciros una cosa Si alguno de los subs tiene Splatoon Le apetece jugar Como hace ya el Gato HD Pro Creo que te llamas así, Gato Un saludo, por cierto Me dijiste Ah, yo quiero jugar Splatoon contigo Dame tu ID en los comentarios Y jugaremos Echaremos una partida Además, siempre buscamos gente para la torre Y nos falta, ¿verdad, Mar? O sea que... O sea que... Necesitamos gente para la torre Y gente para es más también, ¿eh? Pero ya os he visto una cosa, ¿no? Que Rossi va a ser Chuka Mario Kart, Mario Kart Eh, Rossi Se está fijando en el mapa Nos están violando Sí, sí, sí Vamos a ver O sea, soy el primer Cucos Al que están violando O sea, es... Es algo... Algo raro, ¿no? Difícil de ver en un juego Me mataba Mar Me mataba Mar Buenísima, Rossi Todos apoyamos enseguida Los haters de Mar Me están dando likes Vamos, haters de Mar Mierda, tío O sea, ese puto cubo Es un puto pro Y luego nosotros Nos cogemos el cubo Y no hace esas cosas Y no mata, no mata directamente Eh... 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 Vaya tela Casi lo mato O sea, es un... Bah... Rossi, hemos perdido Ya está O sea... Ah, no, no, no O sea, sin eso no haces nada Yo con matar a Mar Con matar a Mar Me... Me... Me conflanzó Matchot Cubo, tío Que le está cubriendo la espalda Le está cubriendo el cubo a la espalda a Mark O sea, vaya tela marinera Vaya tela Yo no he ganado Cobarde Cobarde, lo sé, lo sé, rojo, orgulloso de ello Es un cobarde, chaval Es un cobarde, o sea Mark es un cobarde Sinceramente, Kukos No he visto tío más cobarde que se esconde detrás de un escudo Sal, sal con una pistola Sal con un aerógrafo Luego me dicen a mi campero, sal, Mark Pero salgo con un aerógrafo Yo tengo valor de salir con un aerógrafo Y con un cargatintas También Te reviento la vida Ahí es lo más fácil Si llegamos a 15 likes Sí, sí, eso, sí Si llegamos a... Sí, sí Se nos había traído uno Sí, eso no, menos, sí Mal Normal que no canes Bueno, Roci Si llegamos a 15 likes Están llamando, un momento Vale Bueno, si llegamos a 15 likes, Kukos Os prometemos Mark y Luigi y yo Un duelo privado a cargatintas ¿Verdad, Mark? Oh, y tanto, y tanto Es que eso va a ser mítico Un duelo a cargatintas va a ser épico Oh no, Rocío no está Rocío no está Y no sé con quién irá Ya está aquí Ya está aquí Corre 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 Que vas conmigo Mierda, mierda What the fuck Y cuelgan Cuando lo coges ¿Cómo lo odio? Ay, ay, yo también Eso nos pasa a todos Un like Un like Por esos que llaman y cuelgan Madre mía Mark y Roci Y yo soy juntos O sea Prácticamente estoy violado O sea Básicamente esto es como Una película porno Yo estoy Pues vamos En el punto de mira Y aún encima no me van a pagar Por ello, eh Que eso es más fuerte No, 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 no Vaya tela Que me he caído sin querer Por hacer el capullo Bien Lo vamos a ver todos En el video Dios, ahí estamos Dios, es que Marci Marci es un tipo Que cuesta vencerlo Y el tono encima Esa es la señorita Rociyoshi Sí, sí, sí Que venía detrás Sí, señorita Rociyoshi ¿Qué estás? Bien Que ahora no soy un cobarde, eh Roci Sí lo eres No soy osirma No soy osirma Quiero aprovechar Ah, maldito mar Ah, te ha matado un cubo Me da igual Yo el que antes te defendía Me da igual Bueno, pues ahora me lo voy a poner yo Marci Que yo os iba Que os estaba diciendo Bueno, quiero mandar un saludo Adiós No, pero bueno, pero bueno ¿Qué ha sido esto? No me dejan mandar saludos Esa es otra cobarde La que me has hecho a matar Yo que se le ha pasado No me dejan mandar saludos, chicos No me dejan mandar saludos Ahora lo te he dejado No me dejáis No me dejáis No me dejáis Me estáis cortando Mis limitantes presiones No, yo no he Hola, hola ¡Oy! ¡Maldita campera! Hostia, la tía que es una puta campera Bueno Quiero mandar un saludo A aquellos que apoyan mis vídeos Tales como Soulblaze Dinjo Neku Un saludo Muchísimas gracias Muchito también los apoya Muchísimas gracias De verdad Por estar ahí Y apoyar los vídeos Próximamente Traeré más novedades Ya lo sabéis Y ser pacientes Que el cuco es poco a poco Irá despegando Ya cuando nos ganemos a Nintendo Y nos dé juegos Va a ser entonces la clave Ahí va a ser la clave Ahí va a ser la clave Hay que ganar Hay que ganarse a Miyamoto ¿Quién es esa? Macho tío O sea, es que estoy siendo un paquete Pero en así creo que ganamos ¿No? Sí, ahora mismo estáis ganando Pero me da igual Esto es remontable Alector, Marcy, Marcy Alector, Marcy, Marcy Alector, Marcy, Marcy Esta aquí la del La del escudo Sí La del escudo Es otra como tú Macho Pero sí Ku-kosh 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 No Ku-kosh Bueno, aunque me mate Quien haya sido Pero con matar a Mark Yo ya duermo esta noche feliz Ha sido esquivado Ya No me hace falta ni cenar Ku-kosh por la noche Bueno, hostia Si algún día queréis Que haga algún directo En el canal de Splatoon o algo Decídmelo Y lo podemos mirar, ¿verdad, chicos? Lo podemos mirar También, si queréis que cene en directo También lo puedo hacer, ¿verdad? Que cene en directo Eh, yo te lo compro Y un ceno en directo Ceno en directo Ceno en directo Uy, uy, uy Esto está Nos ganan Y bueno, ¿qué? Echamos otra para redondear Echamos otra para redondear Venga, vamos a hacer otra para redondear Como queréis Vale Soy el puto último de las partidas O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Todos me están superando de nivel Soy el chiquillo Por así decirlo Mira el crío El chiquillo Soy el chiquillo Y vamos a darle caña, ¿no? Porque Vamos a darle caña Yo siempre digo esto, ¿no? Soy un puto soso Soy un puto soso Que siempre dice casi las mismas palabras Vaya tela Vamos a darle caña Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Me las pega Marcy Son sus dialectos Yo te quería, Marcy Yo te quería ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es que estamos solo con japoneses Solo con japoneses Mira, pues Si es que ahora Allí será la hora del vicio Sí Sí, sí Ahora tiene que ser las 12 de la noche Por ahí, por lo menos Sí, sí, sí Y nada, macho No voy con ellos O sea, la consola me está trolleando Claro, como son KF No se pueden juntar con el Kukos Eso el otro día Porque son KF El otro día estuvimos jugando rodillo Y yo no pasaba No pasaba esto Sí, sí, sí Que no nos juntan No nos tocaba nunca Vaya tela Vaya tela A ver si nos juntan Y digo No, no, no No había manera Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Y se la vamos a trolear ¿Vale? Vamos a trolear Ahora sí, por favor Levantad todos una manita arriba Un like Que vamos a trolear al de la metralleta Vamos a trolearlo Porque me está tocando los huevos O si no el franco Vamos a trolear al franco Uy, se ha escondido Vamos a tirar una granadita Perfecto Hemos matado a uno Se ha caído o algo Está haciéndome la espera Y se piensa que soy tonto Y que no lo estoy viendo Venga, va Venga, va Salir Cobardes Cobardes Venga, que Ahora ya no eres tan valiente Japones de mierda Uy, perdón Perdón Nipones 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 Valdita ametralladora O sea Me está jodiendo la puta partida Vamos, va Venga, va Apoyamos todos Con una manita arriba Que el cuco sigue dando espectáculo O bueno Por lo menos intenta darlo No, hombre Manita arriba Porque Rosy y yo Le vamos a darnos Una paliza a vuestro ídolo El cucoz Bueno, 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 bueno Eso me gusta más Eso está por ver Antes te ha venido Y se ha dado una paliza Y... ¿Qué ha pasado más? Que te he matado Y yo a ti Para no reñir Nos matamos los dos Para no reñir Nos matamos los dos Y mirad abajo En el gamepad No sé si miráis el gamepad De vez en cuando De vez en cuando hay que mirarlo Porque parece ser que El cucoz team Está arrasando Cucoz fasteam Está dominando Da igual El KF y team Van a remontar Bueno, no sé yo El KF Vamos, Rosy A tope Vamos a pintar Vaya tela Puto franco de mierda Madre mía Me estoy haciendo La puntuación De mi santa vida Manda huevos Que te las debas Hacer contra mí Manda huevos Mira, mira Mira el gamepad Cucoz Estamos remontando Ahora no miro el gamepad Porque no me apetece Mierda Aprovecha ahora Que cabrón Que cabrón Vamos, vamos equipo Es que somos Ah, no, no Somos cuatro Vamos, vamos Hemos remontado Rosy, Viena Buena Viena 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 está un poco lejos De aquí, ¿no? A Rosy Rosy, vete conmigo Vete conmigo Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Oh yeah Oh yeah Me están dando la paliza Pobre, cabras Y me lo merezco Me ha quedado sin tinta ¡Sí, ha quedado sin tinta! ¡Sá quedado sin tinta! ¡Mierda! Ese Franco No se ha quedado sin tinta Maldito cabrón No, mierda Maldito Franco Es un maldito Franco Nada, nada Cinco segundos Esto está hecho Esto está hecho Pero no haganéis de paliza Joderos Ahora te vas a flipar Con mi puntuación Bueno, bueno, bueno Vamos a la revancha Vamos a la revancha Porque el Barty Como que me ha vacilado Me queda ahí un resquemor Me queda ahí un Algo que dice Tengo que ganarle El objetivo Que no sea Sí, tengo Tengo que ganarle O sea Estoy quedando mal Ante mi público Estoy quedando mal Y tenemos que remontar Esta partida O sea Por favor Vamos a remontar La partida ¿Otro combate? Sí Otro combate Venga Pucos Ahora vas a ir con vosotros Oh, vamos No, no, no Si yo quiero ir contra ti Mar Ah, quieres ir contra Ah, venga Pues vas a ir contra Oh, Mar si se pone agresivo Cabrón Un like por eso Un like por eso Ay, Dios mío Pucos a la vez Una, dos y tres Bueno, estamos imitando a Yoshi Aunque parece más una cabra comiendo Ahí en el monte Pero bueno, no A Mar le ha salido la vena malvada Hay que decirlo Pero Es que no viene la gente Y me estoy poniendo nervioso Se está poniendo nervioso Mark y Luigi, señores Socorro Por favor, un respirador para Mark Que se quede sin oxígeno Vamos Otra vez contra las Japos Menos Yaya Zora Yaya Zora es Japo en español O sea Es un Japo Será alguno que vive en España Y se ha puesto eso Ah, me estoy desagrando Me he rascado una costra Y me estoy desagrando Bien, bien Que se distraiga No, no Mark no te distraiga Es que no vas conmigo ¿Por qué tengo que ir por el culo? Rosy Yoshi No me ha hecho nada Entonces no tengo nada contra ella Pero vas a ir a pintarla Pero hombre Por supuesto Si me la encuentro en frente No, Mark La dejo que se vaya Si te parece No has hecho nada Vamos a ver Vamos a pintar Porque mi puntuación En estas partidas Ha sido Más que escasa Lamentable O digamos pobre Entonces Lamentable Estamos aquí Dándole caña No, Mark Que estoy hablando en castellano Lamentable Vamos a darle caña Estamos aquí A ver si cargo A ver si cargo Ah, Cuco Ya que nos toca el punto Vamos a hacer Pero Piña, piña Pero piña, piña Vamos a hacer que lo llevamos bien Pero Pero Mark Piña colada Piña colada O como vamos a hacer la piña Piña colada Venga Venga Yo voy a pintar esto de aquí abajo Aunque me van a folletear Pero rápidamente Vámonos por aquí Vamos a pintar esto así Que bonito está todo pintado Como cunde Con la pistola Madre mía Vamos a pintar esto así 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 Y ahora un contorros Y yo Si se descuide Zapatiesta Tío sal de nuestra base Tío sal de nuestra base Mierda A jugar nuestra partida Y oye Pues lo que ha de ser Será Y el de rodillo Me venga de él Una manita arriba A Cuco A apoyarme Por favor Porque estoy Estoy entrando en En depresión Voy a necesitar ir a un psicólogo Pero no un psicólogo cualquiera Al que va a amar Que es muy bueno Si, si Miradlo Miradlo que bien está Si, pero está en cataluña Parece hasta normal y todo Que va Que en realidad Nos queremos un montón Nos queremos un montón Mark y yo Mark y yo Somos súper amigos Aunque podría subir un vídeo Más de vez en cuando Eso Eso es imposible Eso es imposible Yo creo Que ni donándole dinero Sube vídeos a este hombre Si me donáis 400 euros Al mes Me lo pienso Tampoco más Nos están remontando Que nos van a remontar Si estoy aquí en su barrio Nos están remontando Vale, es verdad Nos están remontando Bueno, pues nada Pues Un like por la remontada de Roti Que al fin y al cabo Es amiga nuestra Y está aquí en el capítulo Eso nada No nos van a remontar No, no No quiero que nos remonten Mark, te estás contradiciendo Nos van a remontar No nos van a remontar Ahora sí Ahora no He dicho que no quiero que nos remonten O sea, no voy a dejarle Bueno, de momento Vamos ganando Nosotros, creo ¿No? Eh, eh Bueno Eh, ven aquí Ven aquí No Pues hemos ganado Mark ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es igual Rocío se va contento ¿Qué le vamos a hacer? Se va contento Bueno, ahora sí que vamos a despedir el vídeo Porque ya me he quedado contento He ganado dos Estoy tranquilo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así No olvides apoyar Me he hecho más puntos que vosotros Ja, 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 ja Maldita Roti Y me has matado a mí Estoy descontenta, eh Y en el último segundo soy feliz Me puedo jubilar ya Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo No olvidéis levantar las manos todos arriba Con el pulgar, eso sí Hacia arriba Y darme un like Abajo en la caja de comentarios Podéis dejar lo que queráis También os podéis meter conmigo Que es lo que hacéis normalmente Y nada Nos despedimos, ¿verdad chicos? Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos